Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Levanta tu alabanza al rey Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Dile menguar Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad Entrego mi voluntad a ti Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú En esta tarde En esta tarde oh Dios maravilloso Rendimos nuestras vidas delante de ti Todo lo que somos Todo lo que tenemos es tuyo Y lo queremos rendir a tus pies Oh dile al Señor Aquí está mi vida Para adorarte mi Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Dile quebranta Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Sí Señor Sí Señor Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Aquí está Señor Aquí está mi corazón Señor Oh si maravilloso Señor Dame de beber Dame de beber De tu agua Señor Ya no quiero tener sed jamás Dame de beber Dame de beber Necesito más Necesito más Ya no quiero tener sed jamás Dame de beber Necesito más Ya no quiero tener sed jamás Dame agua viva Dame agua viva Llena hoy mi ser Ven y saciame con tu verdad Yo quiero beber Yo quiero beber Dame de beber Dame de beber Necesito más Necesito más Ya no quiero tener sed jamás Dame de beber Dame agua viva Llena hoy mi ser Llena hoy mi ser Ven y saciame con tu verdad Yo quiero beber Nel agua viva Nel agua viva Díselo Dame agua viva Dame agua viva Díselo Llena hoy mi ser Llena mi ser Ven y saciame con tu verdad Yo quiero beber Del agua viva Del agua viva Eterna Yo quiero beber Del agua viva Eterna Díselo Yo quiero beber Yo quiero beber Del agua viva Eterna Una vez más Díselo Yo quiero beber Yo quiero beber Del agua viva Eterna Oh si Señor maravilloso Danos de esa agua Señor En esta tarde Señor amado Muévete en medio nuestro Y empieza a llenar Glorifícate Señor Glorifícate 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 Señor Muévete en medio nuestro Dile muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Con tus manos en alto Dile Señor lléname Oh que tu Espíritu Santo Fluya En medio nuestro Señor Aleluya Digno 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 Señor Aleluya 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 Eres digno De abrir De abrir Los sellos Señor Eres digno Eres digno De abrir De abrir Los sellos Señor Señor Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levanta tu alabanza al Señor y dile. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Díselo, porque fuiste inmolado y tu sangre me has salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. 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 Eres digno, eres digno de suprema alabanza. Digno de suprema adoración. Digno que en esta tarde levantemos nuestras voces a ti, Señor maravilloso. Para glorificarte, para bendecirte. 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 Una vez más, dile gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Te adoramos Señor, te bendecimos Señor, oh bendito tu nombre Señor, bendito. Derrama de tu presencia este amor, derrama de tu presencia, adórale con tus propias palabras, aleluya. Y te exhalo, te exhalo, te exhalo. Oh Señor, te exhalo, te exhalo. Levanta tus manos y dile, te exhalo, oh Señor. Y te exhalo, te exhalo. Te exhalo, te exhalo, oh Señor. Y te exhalo, oh Señor. Oh Dios, te exhalo, oh Señor. Oh Señor, oh Señor. Con tu corazón. Te exhalo, oh Señor. Y 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 te exhalo, oh Señor. 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 En esta tarde Cuanto te amamos Grandes hijos Unificamos tu nombre Oh Señor Dile con todo tu corazón Cuanto le exaltas Y te exaltó Te exaltó Y te exaltó Oh Señor Una vez más Y te exaltó Y te exaltó Te exaltó Y te exaltó Y te exaltó Oh Señor Oh Exaltamos Rey Aleluya Oh si te exaltó Porque eres maravilloso Aleluya Gloria a Dios Porque nos saluda Su hermano Y lo bendice En esta tarde Y le dice Que bueno que estás aquí Aleluya Aleluya Que bueno es el Señor Que nos permite adorarle Que nos permite bendecirle Cuando usted venga a este lugar No desperdicie un momento Para glorificar su nombre En todo tiempo Amén Gloria a Dios Con sus palmas Eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú La esperanza Que anhelé Tener O Jesús Con que en ti Me has ayudado Tu salvación Me has regalado Hoy hay gozo En mi corazón Con mi canto Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Dile que alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Eres tú Eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú La esperanza Que anhelé Te alabaré Con que en ti Con que en ti Con que en ti Con que en ti Me has ayudado Tu salvación Me ha regalado Hoy hay gozo Hoy hay gozo En mi corazón Con que en ti Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo te adoraré Dice una vez más En todo tiempo te adoraré Sí, en todo tiempo En todo tiempo te adoraré ¡Bendísele! ¡Te alabaré! Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Sí, mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Con tus almas Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme de tu poder Por siempre bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme de tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Por siempre bueno es alabar, oh Señor Por siempre bueno es alabar, oh Señor Por siempre bueno es alabar, oh Señor Porque grande eres tú Grande son tus obras Grande es tu ab regarding Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Aleluya Es bueno alabar al Señor Con todo el corazón Con libertad Libre Yo soy libre Las cadenas Del pecado Han sido rotas Podrías decirlo En esta tarde Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para danzar Para gozar Todos libres Que den un grito de júbilo Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Libre Yo soy libre Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Las cadenas del pecado Yo soy libre Bendecido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre ¿Cuántos libres hay en esta tarde? Para bendecir su nombre He vencido He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Libre soy del pecado Libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy Libre soy Libre soy Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron Libre soy 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 Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron Libre soy ¡Somos libres! ¡Aleluya! 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 ¡Libre! Libre soy del pecado Libre soy Libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron Libre soy ¡Una vez! ¡Bátilo! Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy, libre soy Libre soy Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron Libre soy Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron Libre soy Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron Oh, confiésalo en esta tarde Las cadenas rotas fueron Libre son Libre somos Levántate Señor Y que sean esparcidos todos nuestros enemigos Aleluya Glorifíjale Digo Levántate Señor Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Huyan delante de ti Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder El Señor se ha levantado Y Él ha triunfado con poder Aleluya Levántate Señor Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Dilo Huyan delante de ti Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Ahora lo vas a confesar Con todo tu corazón Que Él es fuerte Grande y poderoso 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 Vencedor 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 El León de Judá El León de Judá El León de Judá León de Judá Él es un hombre de guerra Hombre de guerra Hombre de guerra Hombre de guerra Cristo Cristo, 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 Cristo Más los justos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, atrofado con poder. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, atrofado con poder. Más los justos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se alegrará. Y yo la alabaré y me gozaré, porque Jesucristo me liberó. Y yo la alabaré y me gozaré, y yo la alabaré y me gozaré, y yo la alabaré y me gozaré. A ver con tus palmas, vamos todos juntos. Tu nombre, oh Dios, es eterno, tu diestra la victoria me da. Porque Jesucristo me restauró, y yo la alabaré y me gozaré. Porque Jesucristo me liberó, y yo la alabaré y me gozaré. Dilo. Porque Jesucristo me restauró, y yo la alabaré y me gozaré. Porque Jesucristo me liberó, y yo la alabaré y me gozaré. Y yo la alabaré. Son las voces, yo la alabaré y me gozaré. Dilo. Yo la alabaré y me gozaré. Que se oiga en este lugar que hay un pueblo que quiere bendecirlo y que quiere alabarle con gozo. Y yo la alabaré y me gozaré. Yo la alabaré y me gozaré. Danza en su presencia. Danza en su presencia. Sí. Y porque Jesucristo me restauró, y yo la alabaré. Y yo la alabaré y me gozaré. Porque Jesucristo me liberó, y yo la alabaré y me gozaré. Porque Jesucristo me restauró, y yo la alabaré y me gozaré. Porque Jesucristo me liberó, y yo la alabaré y me gozaré. Y yo la alabaré y me gozaré. Y yo la alabaré y me gozaré. Nos gozamos en ti Porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo Oh, es una buena noche para alabarle Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Santo, 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 santo Él es digno, digno, Él es digno, digno, digno Oh, digno, digno de suprema alabanza Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gozaré y me daré Toda la gloria ante su trono Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gozaré y le daré Toda la gloria ante su trono Yo me postraré, santo, Él es santo Santo, 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 santo Digno con todo tu corazón Digno, 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 digno Él es digno, 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 digno Aleluya Aleluya Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia En su presencia A ver, dilo conmigo En su presencia Yo también me gozaré Aleluya! Cantaría Sin parar Por lo que hiciste en mí Danzaría Siempre, oh Dios Por tu gran amor A ver, dilo hermano Arde mi corazón Para poder decir Que me has amado Y borraste Mi pasado Señor, quiero gritar Hacia todo lugar Que si tú estás por mí Vienes contra mí Y cantaría Y cantaría Sin parar Por lo que hiciste en mí Y danzaría Siempre, oh Dios Por tu gran amor Y cantaría Sin parar Por lo que hiciste en mí Y danzaría Siempre, oh Dios Por tu gran amor Mira hermano Mira hermano Fíjense lo que dice Este canto Cantaría Sin parar Por lo que tú Has hecho en mí Danzaría Danzaría Usted que está ahí En las butacas ¿Por qué no agarra A su hermano? No cree que es una buena noche Para bendecir al Señor Con libertad Agárrele la mano A su hermano Que está ahí A su lado Muévase De izquierda A derecha Sin temor Sin miedo Podemos hacerlo Aquí hay libertad Para hacerlo Con todo nuestro corazón Arte mi corazón Para poder decir Que me has amado Y borraste mi pasado Señor quiero gritar Hacia todo lugar Que si tú estás por mí ¿Quién es contra mí? ¡Eh! Oh que bonito es gozarse En la presencia Del Señor Con libertad El miso libre El miso libre Jesucristo 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 Jumbrero Jesucristo 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 Jesucr ¡Libre! 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 ¡Todos libres que lo digan! ¡Libre! 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 Libre Libre ¡Gócese, gócese! No hay mejor lugar para gozarse Para bendecir su nombre Libre ¡Dígalo! Libre ¡Que se oiga en este lugar! ¡Libre! ¡Libre! ¡Ah! ¡Otra vez! Libre El miso 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 libre 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 ¡Dilo! Libre ¡Allá atrás! Libre 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 ¡Libre! ¡Libre! ¡Oh, sí! ¡Llénate del gozo! ¡Llénate del vino! ¡Ay, vino! ¡Aleluya! ¡Libre! 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 ¡Oh, danzando para el Rey! ¡Libre! El miso libre, el miso libre El tiso libre, el tiso libre Libre, 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 libre ¡Libre! 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 En esta tarde, todos los que son libres, que den un grito de júbilo. ¡Libre! 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 ¡Aleluya! Pon sus palmas! Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Cantaré de sus hazañas, de su gran poder Anunciaré su nombre con gloria y en su nombre una fiesta lo haré Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Cantaré de sus hazañas, de su gran poder Anunciaré su nombre con gloria y en su nombre una fiesta lo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Solaré pandero, solaré trompeta en honor a Jehová Y yo haría una fiesta, yo haría una fiesta en honor a Jehová Sol de pandero, sol de trompeta en honor a Jehová Oh, qué bonito es gozarse la presencia del Señor Y yo haré una fiesta a Jehová Sol de pandero a Jehová Y yo haré una fiesta a Jehová Sol de pandero a Jehová Yo haré una fiesta A Jehová Sol de pandero a Jehová Y yo haré una fiesta a Jehová Sol de pandero a Jehová A quien Dígalo conmigo A Jehová Aleluya Aleluya